¡Hola! Soy Mesh y hoy vamos a revisar el playset de Hattastic Party de Maddie. Este playset me lo regaló mi amigo Juanpi. Muchas, muchas gracias Juanpi por mi cumpleaños. Seguimos con mis regalos de cumpleaños. Y bueno, Maddie es uno de mis personajes favoritos, entonces de verdad tenía muchas, muchas ganas. Además, soy súper, súper fan del té. Tomo muchísimo té en mi casa y así. De hecho, también uno de mis regalos de cumpleaños fue una taza de té, un té y una infusora que me regalaron Octavio y Jessy. Muchas gracias Octi y Jessy por mi regalo de cumpleaños. Entonces, les decía que me gusta un montón el té, entonces desde que vi que iba a salir este playset me emocioné un buen porque pues Maddie es uno de mis personajes favoritos y el té me gusta un buen y este es como un juego de té, por algo así decirlo. Entonces, pues tenía muchas, muchas ganas de comprarlo. Y ahorita les enseño la muñeca y todas las cositas. Aquí está la muñeca. El maquillaje está súper, súper sencillo, pero de hecho Maddie no es como de tener maquillaje así como muy cargado. Pero sí está como sencillo el maquillaje en general. Los aretitos son bolsitas de té, el cual se me hizo súper lindo. Que sean como pequeñas bolsitas de té. Además, o sea, viéndolo como del tamaño de la muñeca, son como del tamaño de una bolsa de té real para ellas. Y el sombrerito tiene estas florecitas. Y este listincito. Y este sombrero sí está así como súper, súper de sombrero, loco. Yo siento como por la forma. Y algo que me fascinó de esta Maddie es que, o sea, ella normalmente tiene el cabello de este color como menta. Pero suele tener como, el otro color en su cabello suele ser un morado bastante más oscuro. Pero para esta muñeca lo hicieron lila y los colores pasteles me súper, súper, súper fascinan. Están medio desechos los chinos, entonces probablemente se los vaya a tener que volver a hacer. Hay un tutorial mío haciendo rizos para muñecas por si lo quieren ir a ver. Por si lo quieren ir a ver. Y hace poquito aprendí otra manera de hacer rizos. Bueno, otras dos maneras de hacer rizos. Entonces, si quisieran como aprender otras dos maneras, déjenme en los comentarios que les gustaría que hiciera tutoriales de más maneras de hacer chinos para muñecas o rizos. Bueno, y ahora sí, continuando con la muñeca. Trae este collarcito que según yo son como tacitas y teteras y cosas así. Yo a los collares les suelo dejar la liga porque luego se salen, entonces para que esté ahí bien agarradito y no se vaya a salir. Y luego en el vestido trae como estas rayitas que son muy también como de Maddie. Y nada más tiene como las manguitas así como levantaditas. Y este moñito. Y el estampado de la falda a mí me encanta, son tacitas de té. Y también me gusta mucho el detalle de que tenga como si fuera como un mantel en la orilla. Entonces eso está muy lindo. Y abajo tiene nada más este tul en color morado, que de hecho es del morado del que suele ser el cabello de Maddie. Y en las manitas vienen pintadas de negro igual como si fueran guantes. Y me gustó mucho el detalle de que traiga estos moñitos. Se ven súper lindos. Y estos no se salen tanto, o sea no están tan flojitos como las cositas que trae Briar. Entonces estas, o sea igual tengan cuidado siempre con las cosas que vienen con sus muñecas porque se pueden perder. Pero estas no se salen tan fácil. Y ya nada más abajo pues trae las muy características medias. Casi todas las muñecas de Ever After High traen. Y es como, según yo es como una mesa. O sea y esto es como el mantel y esta es una pata de la mesa. Ahora mi mamá ya también se dedica. El otro día estuvimos todo el día viendo videos de cómo hacerles rizos a las muñecas. Por eso les digo que aprendí a hacer otras maneras de cómo hacerles rizos. Y mi mamá me estaba como ayudando a eso. Entonces está padre. Es algo que pueden hacer con sus papás o con alguna amiga o algo así. Entonces por lo menos, o sea de mi parte creo que está súper padre como tener algo que compartir con mi mamá. Ahora. Y eso me da mucho, mucho gusto. Y ahora sí déjenme les enseño todas las cositas que vienen en el playset. Y ahorita. Bueno. Y trae esta especie como de arbolito, mesa. Y se supone que pueden colgar en ella como las tacitas o las cositas que vienen junto con el playset. O también pueden colgar también como en el playset de Briar. Pueden colgar como collares o pulseras o anillos y cosas así. Y si se fijan en la lamparita, las velitas están sobre tacitas de té y platitos. Y estas cositas que cuelgan son bolsitas de té también. Entonces, o sea, en algo como súper chiquito ponen un montón de detalle. Y eso es como de lo que más más me gusta de esta marca. Siento que incluso todavía son muchísimo más exagerados en el detalle en Ever After High que en Monster High. No sé ustedes qué opinen. Pero yo siento que son todavía muchísimo más detallistas en Ever After High. Y bueno, trae como estas rositas y así. Ah, se me había olvidado decirles. Requiere tantito ensamblaje. No tanto como el playset de Briar porque ese sí es todo un circo armarlo y desarmarlo. Pero requiere tantito ensamblaje. Entonces, si le quieren pedir ayuda a alguien, con este no necesité tanta ayuda. Yo. Y bueno, estas tacitas que trae aquí las pueden quitar. Así. Y les pueden traer las muñecas. Y también se quitan del platito. Incluso, o sea, los platitos traen detalle y las tazas y así. O sea, todas las tazas se ve como si trajeran una bolsita de té adentro. Y les digo, todas estas cositas se pueden quitar. Y esta en especial es un anillo. Digo, a mí nada más me queda como en el dedo chiquito. Porque pues es como para niñas. Y luego está esta mesita. Ah, perdón. Vuelve, vuelve, que cae. Se me olvidó nada más enseñarles que la mesa es como un reloj. Y ahora podemos ya movernos hacia la mesa. Un detalle de la mesa que me encantó es que una de las patas tiene platitos abajo como si estuviera chueca la mesa. Lo cual está muy, muy padre. Se me hizo un detalle muy simpático y como muy de Maddie. Como tener las cosas como chuecas y desordenadas y así. Y bueno, en la parte de arriba trae estos libros que se pueden girar. O sea, no se despegan, pero sí se pueden girar. Y estos también. Así. Y tiene esta tetera. En la parte de arriba tiene unas flores. Las flores las pueden quitar de hecho. Y las pueden poner como en otro lado. O en otra taza si quieren. Y así. Y ahorita que transporté las cosas de mi casa. Este se rompió un poquito. Entonces le voy a tener que poner una gotita de cola loca ahí. Entonces para que sepan que esta cosita está como frágil. La parte de arriba es una rosa. Ah, bueno, de pegamento, perdón. Ups. Bueno, una gotita de pegamento para que esté bien otra vez. Y trae estos dos cupcakes. Que a mí los cupcakes me fascinan. Y este pastelito de chocolate, yo supongo, con una fresa arriba. La verdad siempre que lo veo se me antoja muy bien. Ay, ven como todo tiro siempre. De verdad. O sea, todas las cositas que veo aquí se me antojan muy bien. Excepto estas cosas porque son muy dulces y no me gustan. A mí no me gustan. Bueno, tal vez nunca he probado unos lo suficientemente buenos. Y esta tacita de aquí también se puede quitar. Miren. Y de hecho esta también se quita. Y las pueden colgar ahí también. Como ustedes quieran ponerlo. Y este también. ¡Miren! ¡No! Toda la bandeja se quita también. Ustedes seguramente son más hábiles que yo y no tirarán todo. Esta muñeca no trae base. Pero trae esta sillita. Entonces la pueden tener sentada aquí. De hecho es como yo la tengo en mi casa. Entrarán en su sillita. No tiene mucho detalle en la parte de atrás. Pero está muy linda. Me gustan mucho los colores. Y trae este banquito. Tiene como textura de... O sea, es plástico duro pero tiene textura como de cojín en la parte de aquí. Y me gusta que el banquito esté como encima de unos libros. Muy padre. Y lo interesante es que se abre. Y pueden ahí guardar como todas las cositas chiquitas que vienen adentro del playset. Como las casitas y estas cosas y así. Bueno. Y ahora sí. Eso es todo lo que viene en el playset. Creo que... De verdad estoy enamorada del playset. Está como súper súper bonito. Me encantó. Siento que es una de las cosas más lindas que ha hecho Ever After High. O sea, los dos playset de Raven y de Apple me gustaron mucho. Pero este se los lleva de calle. Igual que el de Briar. O sea, siento que no podrían... O sea, como... Como decir cuál me gusta más. Porque de verdad los dos están increíbles. Pero si quieren ustedes déjenme en los comentarios. ¿Cuál de todos los playset que ha hecho Ever After High es el que más les gusta? Creo que costó 700 pesos en Soriana. Y también lo vi en Liverpool. En 800 pesos. Perdón que sepa el precio. Pero... Bueno, porque fue un regalo y así. Sí, pero es porque tengo que informarles a ustedes y así. Y de nuevo muchas gracias Juanpi por el regalo. Y déjenme nada más las menciones de esta semana. Son para... Andrea Acuña. Esperen. Daniela Cruz. Y... Rodrigo González. Entonces, esas son las menciones de esta semana. Las menciones las ganaron porque contestaron correctamente en cuántos webcasts de Envi Channel había salido hasta ese momento. Si no saben qué son los webcasts, por favor vayan. Al final de este video siempre pongo... Bueno, al final de los videos siempre pongo los links a los webcasts de esta semana. Para que vayan también a verlos. Es como una dinámica muy divertida que hacemos en un canal que se llama Envi Channel. Y está muy padre y está muy divertido. Y también si quieren saber como más de mí y de las personas que trabajan conmigo. Que son bien padres y divertidas. Como que este que está ahí. Okane que está por acá. Hola. Si quieren como saber más de nosotros o divertirse un rato y así. Pues vayan para allá. Y creo que ahora sí eso es todo. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Y nos vemos la próxima semana. ¿Bueno?